El lunes en horas de la mañana bien tempranito a pesar de la lluvia se producía nuevamente un tiroteo en el barrio Santa Ana en zona de 31 proyectadas y resultaba y terminaba falleciendo lamentablemente un joven de 18 años, Ángel Ruiz Díaz. Lo despedían de esta manera ayer, entre tantos sobresaltos del fin de semana es como que quedó desapercibido el hecho y logré comunicarme con la mamá, doña Marcela. ¿Cómo estás, doña Marcela? Buen día. Buen día. Mis pésames ante todo, buen día, es una forma de decir, pero quiero, si podés, que nos comentes primeramente, y perdón que lo diga de esta manera, ¿cómo mataron a tu hijo? Todo fue tan rápido, todo fue tan rápido. Solo fue una pelea y después ya no sé cómo vinieron de otro lado en moto a tirotear toda la casa. ¿Dispararon contra tu casa? Bueno, sí, dispararon contra casa y él le levantó a su hermana, a su hermano para ir a traerle a su papá. Y a su papá le dieron así rozón porque él le salvó y a su tío, él le tironeó del portón. Y cuando le tironeó del portón, todo fue muy rápido. O sea, Ángel... Se balearon, digo. Ángel estaba acostado ya. Sí, estaba acostado y su hermana le dijo, anda a traerle a papá, le dijo. Anda a traerle a papá. ¿Tu marido estaba frente a la casa? Sí, estaba. Estaban ellos. O sea, ni tu marido ni Ángel era el objetivo de esta gente, o sea, es el daño colateral. No, son esos de ahí, del barrio que llamaron, no sé si son pistoleros, que ahí vino, se bajó en moto y ahí empezó todo. Era solo una pelea, sí, pero ellos mandaron otra pistola, de todo un poco. Esa parte de la pelea, lo que quiero entender, doña Marcela, ¿con tu marido se pelearon? No, era con mi, viene su hermano de él, pasó el muchacho que siempre se suele pelear, y ahí se pelearon, solo fue pelea. Y ahí le llamaron mi hija a su hermano para que a traje, bueno, todo pasó bien. Y después de un rato viene en una moto con pistola. ¿Y dispararon? Viene, se baja, sí, viene, se baja y dispara. Y después vienen de aquellos lados, de hacia la canchita, con más pistolas, y ahí tirotean hacia casa. ¿Quiénes son los que dispararon, doña Marcela? Y está todo por fiscalía, porque yo no quiero dar nombre, tengo dos. Pero están, digamos, identificados. Sí, están, son, son todos conocidos. ¿Son del barrio? Sí. ¿Los mismos de siempre? Son, sí, drogadictos de mierda. Le mataron a mi hijo, trabajador. De los 15 años se abrió su lavadero. Él quería cumplir 18 para comprarse su moto, para irse en su grupo de cetáver. Y así me hicieron a mi bebé. Él solo le quería meter a su hermano, a su tío y a su papá. Y a su papá le rozó la bala. Después de ir al hospital, vinieron a traer soplar, a mi hija le rozó la pierna con escopeta. Volvieron a traer soplar. Sin nadie acá en la caja. Le dije a mi hija que se entre adentro. Nunca tengo más rivalidades. Son drogadictos que se drogan. Y hacen estas cosas. ¿La policía no intervino? Después vinieron. Yo estaba en el hospital. Mi hijo estaba mal. Le llamé otra vez porque ahí vinieron dos, tres. Y después, más tarde, ellos saben todo. Saben todo quiénes son los que agarran. Les corren como si nada. Les corren ellos como si nada. Los de la 24, ¿no? En la 21 son plagas. Ellos saben todo. Saben todo. Si no conoce bien a nosotros como somos, trabajadores. Doña Marcela, ¿y tu marido cómo está? A él le hicieron una minicirugía. Está mejor está. ¿Dónde le dispararon a él? ¿En qué parte del cuerpo recibió? En la cabeza. En la cabeza, rozón así, grande. 38. Ah, pero le... A mi hijo también, 38. Fue, pero de esa aglomación rápida por dentro. Fue todo rapidísimo. Le metimos en el auto y allá no había luego ni... No había para ese marido obrero. Nadie no estaba. Nadie no estaba. Hasta igual. Y eso que era madrugada del 25, ¿verdad? Tenían que estar... Sí, a las 6 de la mañana. Y... Tenía que haber alguien ahí en el hospital. Claro. Con todos residentes. Como una vida van a dejarse. Hay muchos que tienen balas, 5, 6, y nunca mueren. Nunca se mueren. Viven otra vez. Doña Marcela, si es que se puede, ¿son los pandilleros de un clan o son...? Hace poco estaba un compañero en la zona denunciando con los vecinos los tiroteos frecuentes. ¿Son de ese grupo? Sí, ahí donde... Ahí donde esos son. Ah, ellos son. Ahí donde la señora habló, que dijo que es Navidad, no queremos pasar así. Sí, esas pronosticaron que iba a pasar así. Llegala ahí, pues. Por eso, doña Marcela. Yo recuerdo que le decían a Raúl, ¿no? Que temían que pase esto Navidad. Y pasó. Y pasó. Sí, pasó. Pasó con mi hijo. Él no tenía vicio. Solo quería trabajar. Solo quería trabajar. Tenía su propio lavadero en 36. Se compró todas sus cosas. Todo el mundo le conocía. Todo eso que se fueron, todo eran de que lavaba su moto a su cliente. Doña Marcela, con respecto a los pandilleros, ¿son del clan Rotella? No sé. Eso no sé. Pero sí que tienen armas de todo tipo, ¿no? Sí, de escopetas. Sí, de estos 100, de estos 38, era Tauro. No es que hubiese vio que... ¿Muchos dispararon, doña Marcela? Todo va a ser rápido. Sí, muchos dispararon casi. Muchos. Fueron entre muchos luego. Hay circuitos ahí, porque la vez pasada vi que había imágenes. Sí, pero le robaron, ese que está hacia el puente, robaron ellos todito. El propio lo hizo, hizo toda denuncia igual. Todo lo que están hacia ahí robaron. Acá lo que estoy pidiendo, que está al lado de mi casa y eso, porque tengo que llevar a la juzgandía. Doña Marcela, vamos a seguir conversando. Mucha fuerza. Yo quiero justicia para mi bebé. Mucha fuerza a la familia, le vamos a dar seguimiento a este caso. Ya desde ayer que estamos en comunicación, así que vamos a darle seguimiento. No le importa la vida de nadie. Fuerza, doña Marcela, y será hasta la tarde. Gracias. Gracias, gracias. Qué situación, Estremán. Lo peor de todo, y no puede haber nada peor que la muerte, de verdad, es que en un contacto en vivo y en directo, no sé si podemos recapitular ese contacto de Raúl, es en la misma zona en donde los vecinos decían, va a pasar algo Navidad, y pasó. Crónica de una muerte anunciada prácticamente. Es muy, mira que esto lo venimos diciendo ya desde hace muchísimo tiempo, desde que comenzaron los tiroteos en el barrio Santa Ana. Por eso decía yo que hasta nosotros ahora tenemos miedo de ingresar a la zona sin ningún tipo de resguardo policial. Gracias. 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 Gracias.